Música Hoy vamos a hablar de la lesión que a mí me ha tanto turbado estos días. Una lesión que no había tenido nunca, y mira que he tenido varias lesiones en todos estos años, aunque es verdad que llevamos un año y medio sin nada, pues bueno, se llama periostitis. Normalmente es una inflamación o una irritación del perióstio de la tibia, que normalmente, pues como sabéis, la tibia es esta, pues es el lateral de la tibia, que nos da esos pinchazos y nos duele tanto. Al final ya sabéis que esto es como una membrana que recubre el hueso de la pierna. Normalmente hay varias causas que te suelen pasar esto, pues falta de adaptación a que hayas cambiado de asfalto a trail, hayas hecho más subida de lo normal, estés empezando a correr, unas zapatillas que no debes, aumento inadecuado, o sea, sin ningún tipo de progresión de distancia, o sea, de volumen o de intensidades. También puede ser por la mala técnica, por talonear mucho, se te joroba bastante. Como ya he dicho, zapatillas con muy poca amortiguación o rollo five finger o muy minimalista. Y bueno, como he dicho, es un dolor bastante molesto, es un dolor como un dolor de tibia, como si te hubieras dado un golpe. Hay que tener cuidado, y esto hay que tratarlo bastante yendo al fisio y cuidándolo. ¿Por qué? Porque esto al final se puede convertir en una fisura o en una fractura por estrés del hueso. O sea, es algo que no pasa nada, pero que no hay que dejarlo. Una de las mejores maneras de curar esto es yendo al fisio, con tal acupuntura, punción seca quitándote líquido, con masaje, con, como digo siempre, spa de cambios de frío a calor. Ojo porque es una lesión que si la coges fuerte puede durar de dos a tres meses, o sea, de dos semanas a tres meses. O sea, es una lesión que te puede complicar bastante. Entonces, es muy importante parar de correr inmediatamente, normalmente se coge siempre corriendo, así que cambiar, hacer bici, natación, otras cosas, porque realmente puede jorobarte durante un tiempo. Además, pues, el único remedio, casi lo que puedo decir, aparte del fisio y tal, es el tema del spa, con la ducha, agua fría, agua caliente, estiramientos específicos para esta parte del tendón, que sería tumbado, ¿no? Y intentando cogernos a una posición de 90 grados, más o menos. También aplicar hielo. El hielo, ya sabéis, que relaja mucho. Y con todo esto, pues, no se puede arreglar de otra manera que con tiempo, realizando, como decía, ejercicio excéntrico de gemelos, estiramientos, masoterapia, fisioterapia, el tema del spa, frío-calor... A lo mejor también te podría funcionar el tema de mirar bien las zonatías y no serán antiguas, y mirar bien el tema de la biomecánica, plantillas, etc. Así que, nada, intentaremos curarla lo antes posible. Yo, mi recomendación es esa. En cuanto tengáis una lesión, ya sea fácil de implantar, o la cinta liotibial, o cualquiera de estas, o la fascia lata, buscar la manera más rápida para recuperar. Entonces, parar enseguida, mejor parar ya tres o cuatro días de golpe, y luego empezar rápido, que querer seguir corriendo, y al final la arrastramos hasta un mes o dos meses, o hay gente que ya la tiene, a lo mejor, durante un año, porque no quiere ir al fisio, porque es cabezona... Entonces, mi recomendación es parar, intentar cambiar de deporte, ya sé que hay muchos deportes bonitos... Y nada, espero haberos ayudado, y nada, ya sabéis, a la lesión hay que echarle más huevos que nunca. Así que, un abrazo, y adiós, chicos.